hola amigos ayer fue mi cumpleaños y tenía ganas de hacer un vídeo especial así que hoy os traigo la técnica del purín vamos a ponerla en práctica para decorar objetos y de paso vamos a saber un poquito más sobre ella yo fui a un taller impartido por la profesora Ariadna Simó así que si estáis muy interesados os recomiendo que vayáis a un taller suyo os dejaré un enlace a su página abajo en la descripción del vídeo os apetece verlo pues dentro vídeo para la técnica del purín necesitamos un médium para que la pintura acrílica se vuelva más fluida también vamos a necesitar pintura acrílica en este caso voy a utilizar la pintura acrílica de la marca americana siempre es mejor utilizar la misma marca tanto en el médium como en la pintura para conseguir la consistencia deseada lo que tenemos que hacer es una parte de pintura acrílica por una parte de médium si utilizáis otro tipo de pintura acrílica como sería la premium para bellas artes en el envase os pone las proporciones que tenéis que utilizar entonces al ser una pintura más espesa necesitaríais más producto de médium pero esta técnica se puede hacer perfectamente con este tipo de pintura acrílica como veis he elegido tres colores que combinan muy bien entre sí como son el azul el rosa y el violeta voy a hacer más cantidad del blanco porque será mi color de fondo y luego menos cantidad de estos tres colores pero siempre utilizando la misma proporción la misma cantidad de médium que de pintura mezclamos bien ya tengo preparadas unas bases de madera a las que voy a imprimar os voy a enseñar la primera técnica que es la más sencillita que consiste en aplicar capitas de pintura en un vaso de plástico yo os aconsejo de que pongáis toda la pintura en movimiento no dejéis que toda se vaya al centro del vaso volcamos el vaso dejamos que se produzca la magia y retiramos y luego simplemente tenemos que ir moviendo para que toda la pintura se traslade por toda la superficie si utilizáis colores pastel como yo os puede quedar un fondo para poner luego una frase inspiradora o cualquier cosa chulísima ahora os voy a enseñar otra técnica ya primero necesitamos aplicar una capita y extenderla muy bien eso nos va a dar la base para que fluya luego necesitaremos una cañita como la que se utilizan para beber los refrescos vamos a poner un poquito en el centro como veis estoy utilizando unos biberones de cocina que son muy prácticos ponemos otra gotita de pintura y otra gotita y ahora con la cañita vamos a ir soplando y ya veis cómo se transforma vamos a ir girando podemos hacer flores lo que queramos o simplemente dejar que fluya esta técnica es divertidísima y ya podéis controlar un poco más la pintura eso sí vosotros decidís cuando parar porque se puede seguir seguir y seguir aplicando pintura y soplando y aquí tenéis el resultado final la pintura quedado como con más movimiento aunque todas las técnicas son preciosas hay muchísimas técnicas dentro del purín pero voy a enseñar otra que aparte de muy fácil es muy vistosa y muy resultona como hemos hecho antes vamos a aplicar una capa finita de base con purín también vamos a necesitar un trozo de hilo da igual el grosor y también puede ser de de lana de hilo lo que queráis vamos a ir aplicando o un solo color o podemos combinar varios colores que es lo que voy a hacer yo la cuestión es empapar de pintura el hilo una vez está bien empapado lo que vamos a hacer es con un poco de cuidado ir colocando el hilo formando eses la decisión del tamaño ya es vuestra luego una vez está colocado estiramos y como veis vamos a formar esta preciosa flor podemos empapar y hacer flores todas las veces que queramos podéis hacerlas de un solo color pero a mí me parece que así queda muchísimo mejor esto lo hacéis en grande y tenéis un cuadro precioso para vuestro comedor ya hemos visto las técnicas ahora las vamos a aplicar lo primero que voy a hacer es decorar esta palabra de madera que ya primero le he dado una capa de imprimación que pone lo primero vamos a hacer la técnica del vasito he mezclado la pintura y la vamos a aplicar por encima y luego extenderla esta palabra es un poco complicada de decorar porque tiene muchos recovecos pero nada es imposible nos podemos ayudar de una espátula para intentar que la pintura vaya bajando y nada se desaprovecha la pintura que se nos ha caído la vamos a coger con la mano y la vamos a aplicar por los bordes voy a aplicar un poquito más de pintura que me ha sobrado en el vaso y ahora lo que voy a hacer es combinar con la otra técnica de la pajita y vamos a soplar nos ha quedado una palabra preciosa y súper alegre que tal como regalo del día de la madre también podemos decorar una cajita ahora os voy a enseñar un truco que me enseñó ariadna en el taller para conseguir ese efecto con muchas células necesitamos un polímero que se llama dimeticonol que en españa no se comercializa pero sí que tenemos aceites para el pelo que lo contienen y lo vamos a aprovechar así que para no mezclarlo con toda la pintura vamos a separar un poco de pintura en vasitos una vez la pintura en los vasitos lo que vamos a hacer es aplicar unas gotitas de aceite para pelo o cabello si tenéis aceite para el cabello lo vais a comprar mirar que en los ingredientes ponga dimeticonol y luego simplemente tenemos que seguir los mismos pasos que antes ir mezclando capitas de pintura en un vaso como veis yo le muevo la pintura para que no se me quede toda en el centro vamos a ir añadiendo pintura al vaso hasta que tengamos la suficiente para cubrir la tapa de la caja voy a aplicar un poco de pintura en los bordes de color blanco para que la pintura tenga más recorrido por donde moverse y sea más fácil llegar a las esquinas ya podemos aplicar el vaso y girarlo para que fluya la magia le damos unos pequeños golpecitos para que baje la pintura y ya podemos retirar el vaso otro truco es utilizar un soplete de cocina una fuente de calor para hacer explotar las burbujitas y así continuamos moviendo la pintura hasta llegar a los bordes nos podemos ayudar de un palito de madera una espátula para arrastrar toda la pintura por los bordes y también recuperar la que se ha quedado abajo y ahora os enseño el resultado una vez seca la pintura la verdad que súper hipnotizante puedes ir encontrando pequeños detalles en cada parte pero a esta técnica le podemos sacar más partido con una capa brillante esto lo vamos a conseguir con varios productos tenemos este top coat clear pudding que se combina perfectamente con el medium para pudding nos va a crear una capa como si fuera cristal yo voy a poner en el borde un poco de cinta para que no se me caiga por los bordes así que ponemos una capita un poco gruesa y la dejamos secar al menos un día como veis cuando aún no está seca es opaca también podemos utilizar el triple thick que también nos va a dar una capa ultra brillante y aquí tenéis el resultado final la verdad que es una técnica súper sencilla pero con unos resultados súper vistosos que podemos utilizar también para decorar cajas letras bueno lo que se os ocurra ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante y que hayáis disfrutado de esta técnica tan divertida y tan bonita si es así me encantaría que lo compartierais con vuestros amigos también me podéis regalar un like y sobre todo dejarme un bonito comentario nos vemos en el próximo vídeo chao chao